Era otro pequeño fallo, es que Seal Defense no tenía puesto que se activase, que se mostrase en combate cuando se activa. Ahora, puedo hacer la YOLO Strat de ponerme aquí e intentar matarla, confiar en que Lee la mate de verdad, y para estar más cerca del cofre, pero si hago eso y sale mal, esa freya me va a reventar la cabeza. De modo que lo haremos desde una distancia prudente. Seal Defense, no que importe mucho. Ah, menos mal que no me he tirado la YOLO Strat. Vale, Amigo Puro. Amigo Puro, Level Up, AHP, Fuerza, Magia, Habilidad, Velocidad, Suerte, Defensa, Nivel de Armas, muy buena esa, Amigo Puro. No quita que se hacen problemas por eso, pero... Hey you, parteachas. Quizás tendré que llevar a Acuario al Norte. Creo que arriba van a necesitar más ayuda. Vale, a ver, tú eres tierra. No, bueno, tienes que doblar eso. Está rápido. No hay. No. Vale. Baja, mamut. Ven aquí. Tienda. Mirad lo que venden aquí. Venden uno de cada. Solo uno de cada. Y obviamente los voy a comprar todos. Voy a comprar todas las skills que pueda. Ahora a Baja Mow le falta visitar la aldea para terminar su ronda de recadoceo. Oye. Vale. Estos aún no están... No se están acercando. De modo que esto está bastante desamparado. Hay un pequeño problema ahora. Es que... ¡Navi vuelve para abajo! ¡Gish! ¡Gumo! Dale al amigo ese. ¡Yoink! ¡Auch! ¡No, no! ¡A dormir! ¡Gumo! ¡Lévala! ¡B! ¡Fuerza! ¡Habilidad! ¡Suerte! ¡Resistencia! ¡Ni-Li-Li-Li! ¡Umm! Por ahora vamos bien. Podrías intentar presionarles para que nos acerquen tanto a la aldea. Pero claro, no creo poder mantener la presión. Son muchos turnos, ¿eh? 15 turnos son muchos turnos. Fíjate por aquí, supertiles de refuerzos. Espera por aquí el resto. Ahí vienen más. Ahí vienen más. Vale. Aquí es donde viene el problema. ¿Navi llegas? Llegas. Vale. Por los pelos. ¡Kill! Vale, amigo puro. Sigue cargando todas estas kills. Sigue farmeando niveles, amigo puro. ¡Auch! Ojo con ese porcentaje de críticos que lo pueden matar. ¡Crítico! Vale. Ahora. Aquí. Baja mamut. En el campo de batalla no siempre puedes llegar a tiempo a donde están tus aliados. ¡Sobre todo en este mapa! Toma esto. Es un bastón para curar a larga distancia. Obtienes un bastón sanar. Baja, mamut. Usa tu caballito pony. Y ve a toda pastilla a llevarle el bastón sanar a Navi. ¿Vale? Para que pueda hacer curar a curar a una larga distancia. Vale. Vamos a retroceder un poco en este turno. Vamos a retroceder un poco en este turno porque no teníamos una buena posición. No teniendo en cuenta que una de nuestras unidades estaba un poco tocada de HP. A ver. ¿Cómo tiene conversación con amigo puro? Acuario, tira para arriba. Tira para arriba. No tengo tiempo para que... No hacen falta tantos refuerzos aquí. Eli, voy a confiar en que la vas a matar. ¿Vale? Confío en ti, Eli. Es un hit. Seal Defense. Guay, vía libre. Vía libre por el sur. Vale, ahora esas están a tiro. Los refuerzos aún están muy lejos. Ahí vienen más. Baja, mamut. Corre. Ahora mismo Navi está haciéndole de hillbota. Amigo puro. Ouch. Pero ojo con la parte sur. Solo hay estas hills por ahora. Pero si dejáis el sur desatendido... Malas cosas van a ocurrir porque no podréis cubrir todos los flancos. Y por arriba, como podéis ver, no paran de venir enemigos. Vale. Eli, corre. Obtienes tu more recuperación. La skill de Navi hecha todo. Vale. Tú no llegas todavía. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Amigo... Dos tierra y un fuego. Vale. Ah, Faraday. No doblas. No doblas. Y Threaten Speed no existe. ¿Cómo? ¿Podéis partirle la face a este pavo? ¿Quién se quiere partirle la face en partida? A dormir. A dormir. Vale. Bueno, Faraday. Haz lo que pueda. Se te va a romper el tomo. No quiero que se te rompa el tomo. Pierdo sea el de bufo. Faraday. Level up. ACP. Magia. Velocidad. Resistencia. Nivel de arma. Ah. Ahí. No quiero que se le rompa el tomo. Porque entonces perdemos Threaten Attack. Está quedado con el Seal Defense. El tema de esto va a ser curioso. Porque si le doy un arco mejor que el arco tierra, ya no va a estar bufando. Aquí tenemos un puñado de hillbots. Vale. Tú eres huevo. ¿Qué tenemos de agua? Solo tenemos a Netrack. ¡Arcelo a la face! Netrack level up. HP. Fuerza. Suerte. Defensa. Resistencia. David realmente no creo que lo use ya. Solo dará a Chris. Chris tampoco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué son esos hit rates? ¿Qué son esos junk? Ah, no. Vale. Espera. Es 43 de ataque, no 43 de precisión. Prefiero dar la experiencia a esto. Más que nada porque como sé quién voy a querer usar y a quién no. A ver. ¿Hay alguna forma de hacer que Kumo y Amigo Puro hablen para la conversación de apoyo? Que vengan. Hay hillbots de mierda en camino. Las hillbots son lo peor. Mirad el rango. Si intentáis atacar a este pavo, os vais a comer una jabalina de las hillbots. A no ser que sea Ento quien lo mate. Pero algo me dice que Ento no va a matar a la all room, ¿verdad? Uh, lo mata. Guay. Yoink. Yoink. Ento level up. Ah, no ganas de fuerza. Bueno. Habilidad. Velocidad. Suerte. Defensa. Es un buen level up. Es un buen level up. Vale. Amigo Puro. Sigue haciéndole. De mata-heals. Healers. Yoink. Como me den un crítico de un 1%. Yoink. Amigo Puro. Level up. ATP. Magia. Habilidad. Velocidad. Suerte. Defensa. Nivel de arma. Nice. Navi. Sigue haciéndole. Hillbots. Navi. Level up. ATP. Magia. Habilidad. Resistencia. No es el mejor level up del mundo. Pero tampoco es malo. Eli. Beca. ¿Por qué turno vamos? Turno 7. Ya ha pasado la mitad del tiempo. Eli no va a contribuir mucho más a este mapa. Baja Mamut. Ven aquí cagando leches. Y dale eso a Navi. Vale. El resto. Intentad colocaros en el borde del rank. Tú Faraday no luches ya. Tú Faraday ahora te vas a dedicar a stackear de bufos. Poneos en rango de pelea. Y dale. Ah. Puta Hillbots va por el norte. Alguien hay que matar a esa Hillbots. Marra puertos. Vale. Baja Mamut. Dale eso. Vale. Quédate esto. Ahora tiran al convoy. Y por ahora guárdanos todo esto. Algo importante del convoy. Esto es algo que ya mencioné en su momento. Que algunos de los que hayáis estado siguiendo el desarrollo del juego. El convoy es compartido entre los dos ejércitos. De modo que dejar cosas en el convoy. Si queréis que las use el otro ejército. Podéis hacerlo. Lo que no estoy usando guardadlo en el convoy. Vale. Ahora que nadie está libre por fin. Que puedo empezar a tirar Hills a larga distancia. Que... Dan menos experiencia. Los que... La curación a larga distancia menos... Vale. A ver. Las jodidas Hills... Os odio. Son mi enemigo más odiado del juego. Ah... ¿Qué? Mátalo en todo. Buena. Vale. Eh... All room tierra. Estás un poco muerto. Estás un poco muerto. Tú eres tierra. ¿Cómo se os pasa por el forro? ¿Cómo se ríe en vuestra cara? Porque sois elemento tierra. Vale. SuperTales sigue quedando... Sé por qué quiero dejar a SuperTales ahí. No os penséis que estáis solo para adornar. ¡Ah! ¡Auch! Monk... ¡Aaah! Netrack. Vale. Por algún motivo, de los cuatro elementos básicos, viento es el menos común. Creo que lo notáis en el ejército ya, ¿verdad? Que sólo tenemos amigos burdos y viento. Viento no tiene ningún aventaje especial, eh. En especial por encima del resto de elementos. Es una extraña coincidencia. Si conoces a algún usuario de viento, dale este tomo. ¡Trastofang! El tomo legendario de viento. Estaba aquí escondido. Trastofang, hace falta obviamente tener 20 de nivel de arma. Tiene rango no 3 y sus habilidades son parte espadas y reducir defensa. No es el kit más sinergístico del mundo, pero hey... Vale, no sé si habéis dado cuenta de que ahora aquí ha cambiado la cosa. Ahora que hay un Fafnir fuego. ¿Super Tails? Pártelo la face. Vale, quédate por aquí, Super Tails. Que tú, amigo puro, ya podrás ir a hablar con Kumo, supongo. Vale, a ver, hay gilders por aquí. Os odio. Cambazón de viento. Cambazón de viento. Si... Si Acuario está en su rango, lo van a destruir. A ver... A ver, lo primero es lo primero. Tú, entro. Gira para aquí. Y desintégrala. No quiero ver gilders. Entro. Agh, suerte de defensa a nivel de arma. Qué mal. Qué mal ese level up. Vale, tenemos aquí un par de old runes. ¿Cómo está un tanto ocupado ahora mismo? ¿Cómo está un poco ocupado siendo el puto asesino de old runes? Es el asesino de old runes oficial. Kumo level up. HP. Habilidad. Bleh. Mal level up. Cris. Parten a la cabeza este old rune. Pero ahora todo va bien. Pero ahora todo va bien. Claro que... He jugado muchas veces este mapa, ¿vale? O sea... Sé la forma efectiva de jugarlo. Elia realmente mucho no va a hacer. No va a llegar de vuelta a las defensas. Lo más que puede hacer es dar por culo por aquí abajo. Ponerse aquí abajo, empezar a pokear y reducir la presión. Buena suerte. Ouch. Me dio. Me dio al Kumo. No. Pues eso. Elia con los turnos que quedan intenta molestar. Vale. Se molesta. Super T3 se los carga de una. Golpe preciso. Haciendo... Haciendo de las suyas. El elemento agua está aquí a mucha precisión. Me estoy dando cuenta. El H de agua pica más flojo pero tiene 5% más de hit rate. Vienes con golpe certero que te da 20% más de hit rate. Y además este H de agua te da golpe mortal Es un combo muy, muy sexy El de esa jodida H, ¿eh? Ese H está muy, muy bien Casi, casi tan bien Como el arco con Defense Tactics de Ento Este arco también es muy cheto, principalmente por Defense Tactics No por las virtudes ofensivas, sino por las defensivas Yop Que tendré que comprar... Lo jodido es eso Si le compro otro arco a Ento Ya no tendré Tactics para usar y abusar ¡Fillers de mierda! Tira para atrás, Kumo Tira para atrás, Kumo Dale a la poti, dale a la poti Vale, apartados de las Fills Amigo puro, ve a buscar a Kumo A ver si conseguimos que haya la conversación de polo Vale, baja Mamut, has cumplido tu función En este mapa, lo siento Seguirás siendo el recadero del team Eres el recadero oficial del team Una función muy importante teniendo en cuenta que hay Muchas goodies muy valiosas ¡Ah! La formación Odio cuando las healers se ponen así ¿Por qué? Esta healer está cubriendo esta otra healer Este all rune también las está cubriendo Es una posición desagradable Al... O retrocedo O alguien se lleva un golpe Hay que matarlas de una player phase de golpe ¡Eli! Ve a darles por culo ¡Seal Defense! ¡Eli, level up! ¡HP! ¡Fuerza a nivel de arma! Lo normal No me sorprende Vale, no puedo matar a los 3 de un turno Alguien se va a comer heal Pero me temo Eso es malo Y encima ya está otra Aquí dando por... ¡Oh! 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 Cuidado con esas healers Que están en una posición muy desagradable Vamos a dejar que se acerquen Y intentar pegarles una emboscada Y matarlas a todas de un turno Porque esas healers van a ser un problema Amigo puro Ah, querido amigo puro Ehm... Ento, ¿puedes snipear alguna? Menos mal que son todas de viento Menos mal que son todas de viento ¡Go, Ento! ¡Zoink! Ya no ganas tantísima experiencia, Ento Has subido unos cuantos niveles Vale Vale, bueno Retrocedemos por ahora ¿Dónde sacumo está arriba? Vale Super Tails puede cargarse Super Tails cubre la parte sur del suelito Choc, 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 choc Hacha en la cara Super Tails puede hacer eso con esos enemigos Vale El Kumo, ven aquí un segundo Ven para aquí No, vile, vila Fuerza Magia Habilidad Velocidad Suerte Escóndete, baja, mamut Vamos a dejar que se acercan a ellos un poco Hey you, ¿qué tal? ¿Quieres morir tú también? ¡Yoink! No gané experiencia, Lee Pero lo que sea con tal de rebajar la presión ofensiva ¡Hildr's mierda! No me cansaré de decirlo mucho con su odio Vale, ¿alguien puede matar a ese Old Rune Y que luego lo rescaten? Lo más parecido es Chris con su hacha arrojadiza Dale, please Dale, dale, dale Nice Chris, level up ATP Fuerza Magia Suerte Defensa Resistencia Nivel de arma Gran level up Vale, estamos Protegiéndose muy bien Se está protegiendo bien Podemos Podemos presionar un poco Podemos presionar Tenemos adelante la presión Este mapa sería mucho más difícil Si no supiera que Amigo Puro y Super Tales Trivializan la parte de abajo Porque Sí Ellos hacen que no hay que preocuparse de abajo Fuerza Habilidad Suerte Defensa Nivel de arma Ya va bien Ya va bien Super Tales Tiene un ataque un poco shaky Le va bien eso No puede depender del hacha de hierro Toda la vida ¿Qué turno es este? Turno 2 Vale, vamos bien Bien Ah Estas formaciones desagradables Estos all runs Estos all runs No nos jodió suicidas De verdad Se son un poco suicidas Oh Oh shit Vale Quizás ya no son tan suicidas ¿No? A ver Aquí hay 4 enemigos Mucho a rango Vale, ahora sí que voy a retroceder Ahora sí que vamos a retroceder Para intentar emboscarles Porque si no Hay algunos que están demasiado lejos Todo por culpa de las Hildreds De mierda Vale Ento Yo los trats Ento Ese arco no te va a durar mucho más Me temo, eh Ento Level up HP Fuerza Habilidad Suerte Defensa Resistencia Nivel de arma Vale Saquemos a Ento de ahí Saquemos a Ento de ahí Y sigamos No te sé Que Navi Gana muchos niveles Pero no luchando Precisamente Navi está aquí para 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 curar Y usar los bastones Es Realmente Navi es Una Lord Healer La Lord Healer Que de eso no hay mucho Por no decir Nunca lo hay Como has parecido Es mi calla Cuando promociona Bueno Eli Que no te maten ¿Vale? No deberían poder matarla No deberían poder matarla Oh Wow Eso habría dolido mucho Eso le habría puesto en peligro De hecho Vale Lo de dar por culo Por aquella No lo podemos hacer también Debido a que no hemos matado A este antes Seal Defense La ventaja que tenga Seal Defense Es que las skills Solo se activan Si van a dar De modo que cuando ves Seal Defense Es que le has dado Ya no llegaremos a ese Fafnir Salvo que aquí nuestro Ento Amigo mío Solo tú encuentras leña Dale leña al Fafnir 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 Nice Muy buena esa Vale Amigo puro Tú aquí no pintas demasiado De modo que aprovechemos Para aceptar Largo en Kumo No tengas miedo Kumo Puedes hacerlo Ya has luchado Contra esas cosas Más veces Sobre todo en este mapa Que estás partiendo La cara Todas las dos All run ¿Kumo? ¿Kumo? Ah Eres tu amigo puro No me des esos sustos Te veo muy nervioso ¿Va todo bien? Si, estupendo Es solo que Bueno Una cuesta salvar a gente Y otra luchar Lo mío es lo primero No lo segundo Creo que Que en este mapa Se ha quedado claro Que eso no es cierto ¿Eh, Kumo? Creo que lo de petarle la cabeza A los All Run Se te da muy Pero que muy bien ¿A qué te refieres? Ojalá pudiéramos Reservar todos los problemas Sin violencia Desafortunadamente Ese no siempre es posible Si sientes que no puedes luchar Díselo a la jefa ¿Seguro que no le importa? No, 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 no No le digas nada a la jefa Se me caería la cara de vergüenza Si supiera que me da miedo luchar Todos tenemos miedo De no tenerlo Iríamos de inmediato a la tumba Cuando esto te acabe De servir una bebida relajante Ya verás que molucote Sientes mejor Gracias amigo puro Realmente haces honor a tu nombre No es nada En fin Kumo y amigo puro Ya tienen apoyo Kumo le da a amigo puro Dos más de fuerza Bienvenido sean Amigo puro le da a Kumo 10% más de evasión Tristemente no se queda con esto Realmente Precisión certera Es una skill muy mala No es una buena skill No es una buena skill 20% de precisión Oh Oh, tu rascas eh A lo mejor me encuentro mucho que rascan ¿Como rascas tanto tu? Oh, vale Que tu eres elemento fuego Ya no eres tierra Vale Eres elemento fuego Ese es Ey acuario Pártale la cabeza Parteos No os voy a mentir Las animaciones de combate de acuarios Son un poco shit la verdad Pero bueno No todo el mundo puede ganar la lotería de las animaciones y de los retratos CRUTICROF Menos mal que lo de luchar no es lo tuyo ¿Como? Menos mal que lo de luchar no es lo tuyo Vale Todo el mundo esta sano Podemos Ser molestos Podemos ser molestos Estos ¿Quién falta por...? Ah si, Bajamamut Bajamamut Lo siento, te relego ya a arrecadero al banquillo Eres el primero que ver al banquillo Principalmente porque me gusta más la distribución de stats de Super Tales Por la velocidad y... Precisión certera no será... Posición certera no será una gran skill Pero golpe certero es bastante bueno Y encima es la jodida hacha de agua que viene con golpe mortal Es muy fácil subirte niveles Eh... Bajamamut es más tanque Como digo Bajamamut es el tanque Super Tales es el preciso y... Tened en cuenta una cosa Nada os impide dar la skill de golpe certero a Bajamamut si queréis Y con eso compensáis Yo personalmente no me centraría en intentar arreglar su precisión Sino en... Potenciar su habilidad tanques Es decir... Podría usar una espada de tierra Bajamamut Puedo usar una espada de tierra Nada le impide coger la espada de tierra y tener parte espadas No le sirve mucho en este modo pero... Son opciones Es decir... Doy muchas opciones además de los stats Yo tengo mis preferencias Yo tengo mis preferencias obviamente Pero la opción está ahí Super Tales sigue aquí a lo suyo matando a Fafnirs Ganando experiencia gratis Level 10 Tía Madre mía con razón ganas poquita experiencia amigo Puro es nivel 9 Fafnir tierra Ah... Tengo que lidiar con ese también eh Vale... ¿Dónde está Kumo? ¿Dónde está Kumo? Kumo Pártale la cabeza Shish Kumo Shish Kumo Qué fuerte que eres en este mapa Kumo level Fuerza Magia Habilidad Nivel de arma Uff... Está saliendo muy buen... Un Kumo muy bueno está saliendo aquí eh Pero... Se... Las skills siguen siendo un poco shit El problema de Kumo son sus skills base son muy muy malas Kumo tiene unas skills base muy 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 malas En fin... Sigue siendo molesta Seal Defense Muerte sano ¿Cuántos turnos? No pueden quedar muchos turnos ya ¿verdad? No... Este es el último turno Vale... Hemos ganado ¿Eh? El enemigo se está retirando ¡Lo conseguimos! No... 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 a mí? Gracias por ayudarnos a defender la ciudad. Ha sido un gran apoyo, en serio. Con esos bastones protegiendo a amigo puro, porque si amigo puro cae, perdemos viento y la parte de abajo se vuelve complicado de defender. El que amigo puro pueda proteger también la parte de abajo hace que el mapa sea menos complicado. El secreto está en eso, ese es el secreto del mapa realmente. Yo lo sé, pero alguien que juegue por primera vez en este mapa no lo sabrá. Este mapa puede ser complicado si no sabes los refuerzos. No las merezco, solo he sido una más en el campo de batalla. Mi nombre es Eli, encantada. Vamos a ir con el resto, pero antes me gustaría hablar contigo en privado. Quiero saber qué ha pasado en Occitania. ¿Eli? No, no puede ser, sería demasiado casualidad y demasiadas Elis. Mi nombre es... ¿no? Navi. Bonito nombre, me trae recuerdos de una persona muy especial. ¿Le ocurrió algo? Oh, nada de eso, es solo que cuando llegamos a este mundo nos separaron a todos y no los he vuelto a ver. Por casualidad... ¿Estos nombres se suenan? Xavi, Xinta, Rin, L, Elena... ¡Ah! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Eres Eli, eres tú! ¡Navi, eres tú de verdad! Desbordada de la felicidad de Eli y yo nos fundimos en un largo abrazo. Ambas estábamos súper emocionadas y no podíamos dejar de gritar el nombre de la otra. La gente primero nos miraba extrañados, pero luego cambiaron sus rostros por sonrisas. Ya más tranquilas, Eli me llevó dentro del fuerte para que le explicase todo lo que había ocurrido en Occitania. Mientras íbamos a su estancia personal, mi corazón rebosaba de alegría. Por fin... ¡Por fin no había encontrado a alguien! Vaya, parece que lo has pasado muy mal de camino hasta aquí. De haber estado completamente sola me habría desmoronado por completo, pero ella estaba conmigo. Ha escogido mucho cariño a esa niña, ¿eh? Es un rayo de sol. Verla hace que tenga deseos de protegerla, de ser fuerte, por su bien. Bueno, ambas salís ganando en ese tipo de relación. Tú la proteges y ella te da fuerzas. Cambiando de tema. Antes has dicho que llevabas contigo el orbe de Occitania, pero... ¿dónde? Está en el collar que llevo debajo de la camisa. No puedo dejar que las freyas lo vean. Hmm... ¿Quizás por eso se retiraron? ¿Eh? Mencionaste que te dieron el orbe y que escaparas con él. Seguramente se funcionó de primeras hasta que las freyas se dieron cuenta de que la soldado de la que me hablaste no tenía el orbe con ella. Entonces, como tú habías estado con ella, vinieron a por ti. Pero como llevabas el orbe escondido, creyeron que no lo llevabas contigo y se fueron. ¡Nos atacaron por mi culpa! ¡El y yo lo siento! No te disculpes, no has hecho nada malo. Además, todo el mundo está a salvo y las freyas ahora creen que tú no tienes el orbe. Yo diría que esa escaramuza ha terminado siendo bastante beneficiosa. ¿Tú crees? ¡Claro! Venga, con el resto. Vamos con el resto. ¡Jepa! ¿Se puede? ¿Acuario? Pasa. Estas están a cambio si Acuario ha muerto, por cierto. Perdón por la intromisión. ¿Ocurre algo? Es sobre la niña. Buenas noticias. Su condición es estable. Necesitará unos días de reposo. Pero estará bien. Y no, yo no he sido el mensajero porque quería ver a Navi. ¡No! ¡Para nada! ¿En serio? Parece que ahora todos son buenas noticias. Navi, quédate con nosotros. Como poco hasta que Ela se recupere. ¡Claro! Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el capítulo 5 de Overdrive vs. E5. Estoy un poco sorprendido. Me están saliendo capítulos de una hora y estamos solo empezando el juego. En fin, espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. ¡En el próximo episodio! Vamos a cambiar el punto de vista. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!